¡Corre tiempo! ¡Rápidamente, asesor! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos ganan jugando! ¡Comenzamos! ¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y esto es Más de Todos Ganan Jugando. Estamos aquí en Expo Tus Juguetes y vamos a participar por un Wave Racer o por un Drone Force de nuestros amigos de Axe Toys. Y les vamos a explicar cuál es la dinámica. Les voy a explicar rápidamente. Nuestros amigos ya tienen aquí nuestro carrito de Wave Race. Tienen un sensor en la parte de arriba y tienen que hacer este movimiento sobre el sensor hasta que arranquen el auto. Estamos con nuestros participantes que son... Oscar y... Sergio. Sergio, perfecto. Acomodan el carro en posición y comienzan a mover el sensor y dice... ¡Ahora! ¡Corre tiempo! Rápidamente y el primero en que lo arranquen es el que va a ganar más rápido. ¡Uh! ¡Arranca! ¡Muy bien! ¡Más aquí viene! Tenemos aquí a Fernando y a Francisco, listos, pongan el carro por favor. Y comienza el movimiento sobre el sensor. Rápidamente vamos a ver quién arranca ahora. ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos un participante más para la gran final. Tenemos aquí a Marco y a Lorena. Lorena, muy bien. Voltean hacia acá, preparen el auto, muevan la mano sobre el sensor. Y estos son los cuatro puestos de nuestros signos de actores. Y... ¡Corre tiempo! Rápidamente. Vamos a ver que van a ganar más rápido el vehículo. Los parques son sensores de efectiva para el movimiento. Así que... ¡Muy bien! ¡Corre el rojo, avanza! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente ronda. ¡No te vayas, amigo! Porque tenemos un rojo. Y ya con atletes tenemos aquí a... José Antonio. Y a... Jorge. Muy bien. Y... ¡Corre tiempo! ¡Arrancó el azul! Casi teniendo, hay que la forma arrancada. Ok, tenemos aquí a... ¡Felga, Sonia! ¡Norberto! ¡Norberto! Muy bien, ¿están listos? ¡Sí, chicos! ¡Todo bien! ¡Buenos! ¡Comiense. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agua, qué fuego! ¡Agua, ya está! ¡Ya está! ¡Eso, ya está! Un poco más abajo del sensor, más cerca del carrito, así. Un poco más abajo del sensor, más cerca del sensor, más cerca del sensor. Un poco más abajo del sensor, más cerca del sensor, más cerca del sensor, más cerca del sensor. Y arrancó el rojo. Ok, estamos listos con otra semifinal y son... Lorena y... Jorge. Jorge, ok. Corre tiempo. Vamos a ver cómo está acá. Con el sensor, el sensor en el culo. Y arrancó el rojo. Tenemos aquí a... Ruby y a... Esther. Corre tiempo. Toma rápido, que padre, mamá. No ha arrancado, ¿eh? Como que no arranca. Cómo que no lo haya hecho. Puedo tenerlo con su mano siquiera más arrancada. Ahí sale. Hacerte su mano más al sensor. Tengo el día más piramide. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Vamos con los finalistas que son Francisco, Esther y Jorge, ya tienen su vehículo, pónganlo aquí en frente, todavía no pasen la mano sobre el sensor por favor, acomoden el vehículo. Ok, ¿están listos? ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! Sin embargo, le voy a pedir a nuestro ganador, ¿qué vas a querer? ¿El Drone o el Wave Racer? Esta es la pista completa y trae dos vehículos. Ok, elige el Drone, fuerte el aplauso y también le vamos a regalar una playera edición especial de juegos, juguetes y coleccionables y expo tus juguetes. Muchísimas gracias por participar con nosotros, yo soy Pina, esto es Todos Ganan Jugando, nos vemos en la próxima en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando.